Hola a todos, en esta lista de reproducción estudiaremos las instrucciones del lenguaje SIL. Esto es la continuación de videos anteriores, acá les dejo los links por si no lo han visto. Lo que vamos a hacer ahora en este video es analizar con un poco más de detalle cómo se generan las instrucciones para esta expresión. Entonces la gramática me va a inducir estas instrucciones. Entonces cuando se está analizando el 7, la instrucción que se va a generar es Cargue este 7 en la pila, para lo cual se genera esta instrucción, que como vimos en videos anteriores, era load constant integer 4 by 7, que significa cargue la constante, una constante entera de 4 by, cargue la constante 7. Entonces una vez que se ejecuta, cuidado que acá estamos haciendo simultáneamente la compilación e inmediatamente la estamos ejecutando. Esto en el compilador real no ocurre, en el compilador primero se compila, es decir, se generan estas instrucciones y luego la máquina virtual comienza a hacer la ejecución. Ahora lo vamos a hacer simultáneamente solo a los efectos de entender estas instrucciones. De todas maneras esto les va a quedar claro cuando veamos la simulación en el programa. Bien, entonces cuando se ejecute este load, lo que va a ocurrir es que se va a cargar en la pila esta constante 7. Bien, ahora cuando se está analizando el más, lo que va a hacer la gramática es, no va a colocar un add, no va a colocar la instrucción add, sino que va a decir, una vez que termine todo esto, una vez que termine el sumando izquierdo y el sumando derecho, al final va a agregar la instrucción de suma add. Entonces esto queda, acá está posponiendo esta instrucción add. Entonces ahora sigue con el 3, y el 3 dice, cargue la constante 3. Entonces ahora sí, agrega la instrucción load, integer 4, 3, cargue la constante 3. Entonces cuando se ejecute esta instrucción, se va a cargar en la pila el valor 3. Ahora, cuando analiza el por, lo que hace la gramática no es colocar un mul inmediatamente, sino que dice, una vez que termine la parte izquierda y derecha de la multiplicación, recién va a colocar la instrucción mul. Entonces continúa, y cuando analiza el 2, va a decir, cargue el 2, ahora sí, cargue el 2, es load, integer 4, 2, cargue la constante entera 2, y cuando se ejecute esta instrucción, lo que va a hacer es cargar en la pila el 2. Bien, ahora sí, como ya ha terminado todo este subárbol, entonces ahora sí, va a generar la instrucción mul. Entonces ahora sí, el producto genera esta instrucción mul. Bien, y como ahora ya tiene la parte izquierda de la suma, que es el 7, y la parte derecha, que es todo esto, entonces ahora, cuando se ejecute este producto, cuando se ejecute este producto, ¿qué va a hacer el mul? El mul toma los dos elementos a multiplicar del tope de la pila y del siguiente al tope. Entonces, cuando se ejecuta este mul, ¿qué es lo que hace la unidad aritmética y lógica? Ahora, toma el 2, toma el 3, que corresponden a este 2 y a este 3, y lo que va a hacer es multiplicarlos. Entonces, el 2 por 3 es 6, que es 2 por 3 es 6, este 6, ¿a dónde lo deja? Lo va a dejar en el tope, como nuevo tope de la pila. Entonces, este 6 es lo que va a calcular la unidad aritmética y lógica, y ese 6 lo deja como nuevo tope de la pila. Entonces, ahora, fíjense que tiene en la pila el 7 que había cargado inicialmente, y tiene el 6, que es el resultado de la multiplicación. Entonces, ahora sí, una vez que tiene en la parte izquierda y derecha de la suma, entonces, ahora sí va a agregar el add, y ahora sí va a agregar el add, que lo que va a hacer es sumar. ¿Cómo va a sumar? Bueno, parecido al mul, los dos argumentos implícitos son el tope de la pila y el siguiente. Entonces, el add ahora lo que va a hacer es tomar el 6, que es este 6, luego va a tomar el 7 de la pila, que es este 7, y luego va a sumar el 6 y el 7, y el 6 más 7 me va a producir el 13, y el 13 es el nuevo tope de la pila. Bien, que es este valor. Bien, lo que vamos a ver en los siguientes videos, es el resto de, porque este es, digamos, el corazón de las instrucciones, lo que vamos a ver en los próximos videos, es cómo genera instrucciones para asignar este 13 a la variable X, cómo declara variable y cómo imprime. Nos vemos en el próximo video. Gracias.